¿Buscas un colchón de espumación de alta transpirabilidad? Con el colchón Garbí Visco de Flex lo tendrás, gracias a su espuma patentada Airbex de gran calidad. Este colchón lo puedes elegir en dos grados de firmeza, firmeza media y superior. En una escala de 1 a 6, en la que 6 sería lo más duro, decimos que lo puedes elegir en firmeza 4 media y 4 superior. Este colchón lo recomendamos para personas cuyo peso sea inferior a 95 kilos. La espumación Airbex te aportará una gran independencia de lechos. Este colchón lo recomendamos para personas frioleras, deportistas de bajo peso y personas con problemas circulatorios. Al ser tan adaptable no hay puntos de presión durante el descanso y así la sangre puede fluir con libertad y los músculos pueden relajarse. Esta puede ser la sensación de confort que vas buscando. Este colchón tiene 30 centímetros de grueso y 2 centímetros de viscoelástica con gel a cada lado, lo que te va a aportar durante el descanso confort y frescor. Es muy fácil cuidar este colchón. Úsalo con fundas protectoras o cubre colchones. Apóyalo siempre sobre bases transpirables. Como es igual por ambas caras, gíralo cada dos meses y una vez de cada dos, dale también la vuelta. Si finalmente compras este colchón, no te sorprendas si deja de dolerte todo, si te encuentras mejor, si eres más feliz. Son los síntomas habituales de quien compra un colchón Garbi Visco de Flex.